Es momento de conocer la historia de una poderosa mujer guatemalteca, Maya Quiché, que desde distintos ámbitos ha contribuido con la educación, la transformación del sistema político y el derecho a la verdad. Hablamos de Otilia Lush, política y educadora, una poderosa mujer guatemalteca, como ya decía Ben, quien fue comisionada de la Comisión de Esclarecimiento Histórico ministra, diputada y defensora de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres. Y desde esos espacios ha sido impulsora de cambios y transformaciones en nuestro país. La vamos a conocer a través de esta entrevista. ¿Quién es Otilia Lush? En primer lugar, siempre me he identificado como mujer maya quiché guatemalteca. Me he identificado también desde muy niña con todas las necesidades y realidades que tiene Guatemala. Nosotros provenimos de lugares en donde el manifiesto de la discriminación, el racismo y las desigualdades han sido siempre el elemento que denota que tiene la discriminación y United... la diversidad que se ha ayudado a buscar una dictadura de la discriminación,